Desde la personería en Barranca Bermeja también hubo intervención frente a la ESA, en un diálogo en el que se quiso comprender el por qué el incremento del valor de la tarifa del kilovatio, pero en su pronunciamiento la personera Gina Romo dejó ver también un tono de decepción frente a la respuesta recibida. Queja esta inconformidad por parte de la comunidad, finalmente hacia las horas de la tarde-noche se hace espacio de diálogo y pues se adquieren unos compromisos que para serte honesta pues no son de plena satisfacción para la comunidad. En este escenario pues un funcionario de la alcaldía se compromete a hablar con el señor alcalde de la ciudad para revisar el tema del alumbrado público porque pues si te das cuenta la facturación no solamente es el cobro de la luz sino también del alumbrado público que para esta comunidad pues representa una queja también. La respuesta solicitada no se logró desde la electrificadora de Santander, desde donde se ratificó a la personería que dicha responsabilidad no era de esta empresa. No hay mesa de diálogo porque la tarifa no está sometida a discusión porque esto es un tema de orden nacional y pues ellos nada pueden hacer. Nuestro papel como personería es precisamente hacerles caer en cuenta que siempre el diálogo debe ser una opción así sea para expresarle a la comunidad por ejemplo el por qué esta tarifa aumenta, necesitamos entender eso. Pero más allá de esto desde la personería el día de ayer radicamos ante la ESA un oficio que consta de varios puntos precisamente pendientes a comprender técnicamente el por qué de este aumento mes a mes en el precio del kilovatio. Llegar a la CREC y encontrar más que una respuesta, una solución, deberá ser ahora la tarea de la personería frente a este tema que aqueja a la población de Barranca Bermeja. Esto como defensa de sus derechos como usuarios de servicios públicos. Gracias. 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 Gracias.